En mis oídos, Christy King. Soy un shanky loco por su poca, aprovecho mis horas que son poca, cuando pasemos esa vuelta a mi loca te vas a ser la que nadie te importa, y termino de nuevo con otra, ya no quiero sacarle la ropa, dejen de darle beso en la boca, quiero la reina en un 4 de copa. Y caliente, y en tu frío, no se llena de vacío Que tiene mucha salida al vía, mi heroína en este lío Y caliente, y en tu frío, no se llena de vacío Que tiene, mi heroína en este lío Si te digo que esta pena que siento solo me la puedo y sacar tus besos Si te digo que puedo morirme feliz mientras sea culpa de tu sexo Y si te digo que el resto no mira como si estuvieran oyendo en el resto Y veo en tu cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' ella Ella es una diablo, me bebe, besa, después no me habla Noche de sexo, día sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diablo, me bebe, besa, después no me habla Noche de sexo, día sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck Quiere a alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo soy lo que quiero, pero she don't give a fuck A aquel día te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te la voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como hoy no le vamos a bajar Más nunca mamá Bá, 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 baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Bá, 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 baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Yo no he de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar No, say your body good Cause I am also Up and down Show me a check and know Bring it up, up Can you drop it, don't know Wine for me, so Boom, boom, mami, mami No, you're such a boom, boom, mami, mami No, you're such a boom, boom, mami, mami No, you're such a boom, boom, mami, mami Reign, I'm back y al veo como todos me siguen No dejo nada en la calle, no tiene difícil Este flow no se compra, se siente, se vive De la voz, by Karol Jimo, está easy Tomo en el wine up, baby Suéta lo Y si no ves que te mira, mene a lo Tu, boom, boom, hace ritmo Batelo, dale, batelo No, me say drop it, me say drop it Me say drop it, drop it, drop it, low, low Just in case, me sit up and drop it in a slow-mo If you not the dance, I can't wine that's a No, 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 no Love it in your bubble when you bubble like Cock it up and jiggle, move your bubble like Weeo, you walk and get me in trouble like Make me clear up and make a double like Let them know Say you are the good, this lie you on show Up and down, show what you can do Bring it up, tap, then you drop it down low Wine for me, so To, boom, boom, mami, mami, yeah Lo que, eso, pum, boom, boom, mami, mami, yeah Lo que, eso, pum, boom, mami, mami, yeah Lo que, eso, pum, boom, mami, mami, yeah Ah, escucha decir que va a terminar Deyye no me pare la música Que en la noche en la que no vamo' a parar Never left Mira como la fiesta se pone buena Todo el mundo baila sin problema Si no sabes hacerlo, no nos sientas pena Llama al general, que te enseñamos ver la cadera Yo you a bubble girl, the way yo you a winder Stay with your bubbly, know your bubbly fun time It's all up until ya rockin' you all the while Girl you finer, girl you finer Wind it, wind it, wind it slowly Wind it, wind it, wind it, wind it, show me Wind it, wind it, wind it slowly And show me Can't let them know Say you a de good guest by your own show Up and down, show what you can do Bring it up top, then you drop it down low Wipe for me so No quiero que esta noche pase y se nos acabe Quiero que sea, interminable Ella sabe entrar en mi cabeza Con delicadeza, me desestresa Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo Borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me sude eso, su sabor me sube el cielo Y yo me empiezo en su universo Me llevo un viaje de ida sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Yo quiero que esta noche ganen los sentimientos Que sigan subiendo Libres como el viento Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Y me divierte Ella sabe que botón tocarme Porque tiene el poder y la magia para impresionarme Cuando yo estoy con ella Es como beberme entera La pasión en la botella Cuando ella se entrega yo caigo Borracho Borracho de amor en sus brazos Cuando ella me sude eso, su sabor me sube el cielo Y yo me empiezo en su universo Me llevo un viaje de ida sin regreso Y yo le pido vámonos más lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo En el suelo Y levantamos vuelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos Nos fuimos lejos Sin escala Sin equipaje Sin aduana Pa' que no te quedes con la gana Que si no me abres la puerta Me cuelo por la ventana Que si tú te llamas Eva No me escondas la manzana Que no es poquito pa' ti Yo tengo mucha cantidad Que con papito Tú no le dimes en la oscuridad Empezamos en el suelo La cama Después sofá Y le receta el baño Por si pide más Empezamos en el suelo En el suelo Y levantamos vuelo Levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Y empezamos en el suelo En el suelo Y levantamos vuelo Y levantamos vuelo Tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Empezamos en el suelo Y levantamos vuelo Lejos, tú y yo nos fuimos lejos Y dime dónde estás, que estoy tocando a tu puerta y nadie me contesta Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robármelo Y dime dónde estás, que estoy tocando a tu puerta y nadie me contesta Yo vine esta noche a buscarte pa' hacértelo, se puso bonita para la ocasión Quiero comerte completa, solo manda tu ubicación Oh, 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 mujer tú no seas mala, solo dámelo Oh, 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 tengo lo que quiera, solo pídelo Dime, dime, mamá, ¿cómo quieres que yo te maquine? ¿Cómo quieres que yo te compro flores o te llevo al cine? Toma mi hombro pa' que te recline, aquí nunca te deprime Yo no sé cómo pudo ser, yo no entiendo cómo pasó Que él no me enamoré, ve y dile qué es lo que me dio Oh, 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 oh Como yo lo hago, no ves si, no te has preguntado si al dormir Sueñas con que llega a tu lado y hace un fragante y yo te lo hago Recuerdo cuando yo te quise besar Cuando yo a ti te amé, no me puedes negar Recuerdo cuando yo te quise besar Imagino en mis sueños pensando en la madrugada Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robármelo Y dime dónde estás, que estoy tocando tu puerta y nadie me contesta Y dime dónde estás, para llegar a tu corazón y robártelo Y dime dónde estás, que estoy tocando tu puerta y nadie me contesta Baby, baby, supe que tú eras para mí, baby, y aunque me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, 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 y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, yeah Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Yo no soy Beethoven, pero te le toco todos los acordes Cuando te hicieron rompieron el molde Desde que te diste me pegué Algo en tu cara me dijo que te gané Contigo bailo aunque no sepas Solo quiero sentir como en mí tú te trepas Desde que te vino hay otra que en mi mente quepa No te quites que yo sé que estoy en tú la de pura cepa Compláseme, tómate otro trago Díte lo que tú quieres que yo lo pago Dj, toca otro perreo pa' llevar la palestina y cumplirle sus deseos No supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común No supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo Suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor No supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo Suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Te veo pasar, niño, cada tarde y no te digo no Porque tú vayas a robar mis palabras A mí me pasa igual Y en cada mirada mando una señal Dime tú cómo le hacemos Hoy yo quiero que te enteres Que tú tienes una magia que me mata y entre todas las mujeres Ninguna se compara contigo Hoy yo quiero que te enteres Que esa mirada que tienes a mí me está conquistando Y me voy a terminar enamorando Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hilo Pa' que el mundo se entere que tú, que tú eres lo que más quiero Hoy yo quiero que tú sepas que yo soy loco contigo Tú me dices por dónde vamos y yo te sigo A mí no me importan los testigos Sin preguntan se los digo Que lo único que quiero es estar contigo Porque yo sé que tú ibas a ser mía Yo te veía y algo me lo decía Que algún día llegaría Pero no sé por qué hablar de yo no me atrevía Yo me quiero que te enteres Quiero saber cómo saben tus besos Pero despacito disfrutar un proceso Quiero despertar abrazadita Bien pegadita Arrimadita a tu cuerpo Hoy yo quiero que te enteres Que tú tienes una magia que me mata y entre todas las mujeres Ninguna se compara contigo Hoy yo quiero que te enteres Que esa mirada que tienes a mí me está conquistando Y me voy a terminar enamorando Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa' que el mundo se entere que tú, que tú eres lo que más quiero Entonces vamos a romper, a romper, a romper, a romper el hielo Pa' que el mundo se entere que tú, que tú eres lo que más quiero Son esas ganas de sentirte cerca como cierto nombre Cada segundo que no estés conmigo es una eternidad Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más Se me va la cabeza si dices te quiero Que bajo la luna te sueño despierto por una caricia Hey! Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo necesito tu remedio porque estoy enfermo Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa, esto es un misterio Pero se me cura con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta que me gusta a mí Y así convalecente no puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza si dices te quiero Debajo a la luna te sueño despierto Por una caricia Hey! Sabes que me muero Y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Y es que me tienes loco Y estoy obsesionado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ya es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida mi corazón ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen atado Son esos labios los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo antes no creía en esto Solo era un niño rodeado de Gente que vive sin un sueño Pero a mí no me la colé Me acuerdo cuando te reía Ahora dime tú qué opinas Que estoy haciendo reggaetón Esto ya es otra movida Esto ya es otra movida Esto ya es otra movida Tienes mucho que hablar No sale solo Lo hacemos y ya está No nos gusta falda Nada No nos gusta falda Nacismo pa' cambiar las leyes Juego al mismo cambiar los play Golpejarnos muy poco puede Imbatible como Mayweather Nacismo pa' cambiar las leyes Juego al mismo cambiar los play Golpejarnos muy poco puede Yo antes no creía en esto Solo era un niño rodeado de Gente que vive sin un sueño Pero a mí no me la colé Me acuerdo cuando te reía Ahora dime tú qué opinas Que estoy haciendo reggaetón Ya no es una locura pensar en esto Lo que es una locura es ser como el resto Ya no es una locura pensar en esto Lo que es una locura es ser como el resto Eso no me llevo Con los que hablan de dinero Pero vengo a por ellos Avisa a los viejos Avisa a los nuevos Ya menos heredero Sin sangre azul de por medio No me tomen en serio No me tomen en serio Igual voy a hacerlo a quedarme supremo Por curiosidad Les tengo que preguntar Si lo dejo te lo vas a llevar No, es que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometíme volverlo a maltratar Perdona, pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo no lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que todo crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y no concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola No te quedes sola No, no, no Hombres hay de sobra J.J. Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola, hombres hay de sobra Porque no te busques quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho perdido Así me convirtió al pasado y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Le dijeron por ahí que la volvieron a ver La volvieron a ver Con un tipo diferente cada noche yo confiaba en usted Y ahora ya no sé a quién creerme A ti o al resto de la gente Y yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volver a creerte Yo no sé, yo no sé si volver a creerte Es que ahora soy un hombre muy diferente Usted, que pasó por mi vida tratándome loco Y ya ve, que por más que lo intente no engañese Sabe que al final yo me di cuenta de todo Y aunque usted quiera verme nadando en el godo No me das lesiones de amor Tú no ves lo que yo veo Me come con los ojos yo Me los como con los dedos A mí me gusta ronear A ti te va el cacareo Dime qué hacemos, papá Déjate ya de rodeo No ni na' Ni en la calle, ni en el cine, ni en ningún vomeo No ni na' Písame si te anombra, quizá acabo el recreo No ni na' Qué pena Si se pone feo No es tarde, no es tarde Pero mamá lo creo Yo sé Que pasé por su vida tratándole loco Ya ve Que aunque se haga la víctima usted no tampoco Yeah Ella andaba contigo y tú hacías de todo Na, na, na Y este no quiero verle nadando en el godo Usted Que pasó por mi vida tratándome loco Y ya ve Que por más que lo intente no engañese Oh, 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 yeah Sabe que al final yo me di cuenta de todo Yeah, yeah, yeah Y aunque usted quiera verme nadando en el godo Yo no sé, yo no sé, yo no sé Ojos que no ven, corazón que no siente Pero si te traiciona otra vez Yo no puedo sanarla si por gusto miente No puedo sanarla si ella no quiere Y yo no sé, yo no sé, yo no sé Y si le di todo lo que podía soñar Yo no sé si me traiciona otra vez Se me quitan las ganas de andar a su lado Y volver a quererla otra vez Quererla otra vez Usted, que pasó por mi vida tratándome loco Y ya ve, que por más que lo intente no engañese Sabe que al final yo me di cuenta de todo Ya, ya, ya Y aunque usted quiera verme nadando en el lodo Yo sé que pasé por su vida tratándole loco Ya ve, que aunque se haga la víctima Usted no tampoco Yeah, ella andaba contigo y tú hacía de todo Na, na, na Y esto no quiero verle nadando en el lodo No sé cómo te llamas Pero te veo en mis sueños Desde hace mucho tiempo quiero estar junto a ti Y te sigo buscando Entre toda esta gente Hoy quisiera encontrarte y que te quedes junto a mí No sabes cuánto yo daría por un beso Esos lindos labios con los que yo sueño No sabes cuánto yo daría por un beso Esos lindos labios con los que yo sueño No sabes cuánto yo daría por un beso Esos lindos labios con los que yo sueño No sabes cuánto yo daría por un beso Esos lindos labios con los que yo sueño No sé cómo te llamas Pero te veo en mis sueños Desde hace mucho tiempo quiero estar junto a ti Y te sigo buscando Entre toda esta gente Hoy quisiera encontrarte y que te quedes junto a mí Cada vez que me acuesto me duermo feliz Quédate y me levanto y me encuentro por ahí Caminando por la sala conmigo, reen mis camisas Porque te lo muevo con tu linda risa Una vez yo me acerco y abrazándote Tal vez todo amame una y otra vez Sería extraordinario Porque contigo yo me siento millonario No sabes cuánto yo daría por un beso Esos lindos labios con los que yo sueño No sabes cuánto yo daría por un beso Esos lindos labios con los que yo sueño Vamos a hacer conectar Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada Imagina que entre tú y yo no hay una pantalla Que pida crecer y pida el control Y aunque te cantes mejor No he renunciado a la esperanza de conocernos Y de olvidarme de celulares de cuerpo a cuerpo De ronda suerte la locura y el deseo De comerte a besos Y ya es hora Que negociamos con el lefino Tanta demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y saciarme de ti Tocar el cielo Y vivirlo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esta ansia Que nos devora Que necesito de tus caricias Aquí y ahora Y pongámosle fin De tanto en él Pa' vivirlo nuestro Todo mi sentido es alborotar Quiero derretirme despacito en tu boca Hoy me marcho para allí Que tengo ganas de ti Dale que te caigo en unas horas Si te hagas un privado ya te has conmigo Lo que darías por un vis a vis Llego a la distancia no importa la hora Yo sigo al que pero no te en Madrid Yo también quiero verte Tantas ganas de tenerme Aceptar muchas cosas en las camas diferentes Sé que lo mismo sientes Oye tú ya le sueltes Por eso voy a hacer que solo a mí Tú siempre pienses Es hora de mí que salgamos del deseo ya Dejemos el juego y lleguemos a la intimidad Que se gusten los cuerpos pa' aclarar tu necesidad Dime dónde voy a llegar A ver que sea una locura Pero ese amor va más allá de una simple aventura Y es que mi cuerpo pide más que otra foto tuya Que era una noche de pasión que eliva esta tortura Y acabé con mis dudas Y ya es hora Que negociemos con el fin hasta que demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y se sabe de ti tocar el cielo Y vivir lo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esa ansia que nos apura Que necesito de tus caricias aquí y ahora Que pongamos la fin de toda la tonela Pa' vivir lo nuestro Que la que to' de la chis Tú con mis sentidos alborotas Quiero ver el tiempo que me pasito en tu boca Ahora me voy a chupar allí Que tengo ganas de ti Sabes que te caigo en unas horas Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen No más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidar Tu número en el intento A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón Yo quiero que te mire y vuelva a enamorarte Que aunque pueda extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Que aunque pueda acercarte No voy a verte mañana Y ya no voy a olvidarte Porque no voy a olvidarte Siempre voy a alejarte A partir de hoy Porque no voy a olvidarte Siempre voy a alejarte A partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no voy a ver Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no sabes dónde estás Yo para tus sueños ya no estoy De otro caso ya me voy Porque a partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón Yo quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque pueda extrañarte Yo puedo ver el corazón A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que no la quede de lo que juraste Si aunque fuera década Yo quiero que te mire y vuelva a alejarte Y yo no puedo olvidarte Jueves de mañana Hacia tarde Y yo no puedo olvidarte Y yo no puedo olvidarte Y yo no puedo olvidarte Yo siempre voy a alejarte A partir de hoy A partir de hoy Y es que para ser sincero Sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Vida de mi vida A partir de hoy Le vendaré los ojos a mi corazón Yo quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque pueda extrañarte Yo quiero que te mire y vuelva a enamorarte A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que no la quede de lo que juraste Y aunque pueda fecar Y aunque pueda negarte Y de otra Jueves de mañana Vamos a placer Y yo no puedo olvidarte Yo no puedo olvidarte Y silencio 3, 2, 1 Hey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jono Igualadas por un montón Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Hey Y la viera en su casa Resulta como no Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea pere Le encanta que la ve Cuando se revene Le encanta que la ve Cuando vea pere Le encanta que la ve Cuando se revene Hey Mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale, pum, 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 pum Mueve ese corpito como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el flor y maneras fue un montón Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Hey Quien la viera en su casa La sienta como no Pero cuando está en la disco Y le pone en reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando vea perea Le encanta que la vea Cuando se revenía Le encanta que la vea Cuando vea perea Le encanta que la vea Cuando se revenía Hey No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Oh, oh, oh Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Yo llevo la cuenta Hasta la quinta vez Pero yo no entiendo Por qué no lo ves Tú estás demasiado buena Para estar con él Tremenda mujer Para estar con él Y si te busca la cotrimente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por si vamos no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey Con mis labios quiero recorrer En mis oídos Cristian Hill Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te busca la cotrimente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por si vamos no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Y dile que te bote Te bote Que estás sola I feel like shaking el rebote Que estás conmigo Aquí te pego No hay que bote No hay que bote Si esta noche tu novio te Dile que tú no estás sola Que yo soy el rabo Que te bote No hay que bote No hay que bote Si pudieras ver como estoy He hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esos que hablan de amor Como el que yo perdí De luna esa hueva se dice inmojar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelvas a llamar Y me pega duro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso te haces con él Llevo cinco copas que mojé Pensando en usted Te prometo ya pagué lo que fallé Cuando salte ese bobo tú me llamas Que te recuerde todos los besos que te daba, baby Dime dónde estás, no te consigo Cuando borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos na' de amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en darte castigo, yeah, 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 yeah Solo llama Cuando tú me pienses en tu cama No te creas lo que dices de mi fama Estás con otros pero sé que tú me amas, me amas El lunes se vuelve a ser el singular Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a arrumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Penso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro esta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Y estoy borracho otra vez Intentando entender ¿Cómo es que tú puedes olvidarme? Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás conmigo Estaca cuando anda Va causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Como en una novela En la televisión Me acerco a ti Bailemos, juguemos Acércate Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Creo que mi cintura Choquea con mi cultura Tropiezo con la arena Ya no me puedo controlar Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Estoy bailando, bailando Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Porque nos bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Mi fruta de la pasión Me acerco a ti Me acerco a ti Bailemos Juguemos Eh Acércate Oh Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Y no la puedo controlar Y bajando, bajando Eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí Ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí Ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Y ya no puedo parar Y bajando, bajando Eh Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Eh Y así está el amanecer Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Y bajando, bajando Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Eh Estoy bailando, bailando Eh Y así está el amanecer Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Que yo no puedo olvidarte Que solo sabe ella Que solo quiero amarte Que solo sabe ella Que somos dos partes Ah No vale la pena pedir otra oportunidad A mí me parece que a ti también se te olvida Cuantas noches me dejaste sola y arrepentida Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Bebé se acabó De llorar por ti me duele la cabeza Eso era un tercer borrón y cuenta nueva Cuantas noches agonizando por ti Me voy pa' la fiesta, fiesta Eh Pa' olvidarte mujer Por muy difícil que me parezca lo intentaré Ya no puedo amarte Y no fue culpa mía No tengo más que darte Mi alma está vacía Estoy perdida en el tiempo No vale la pena pedir otra oportunidad Porque estoy cansado de andar solo en esta vida Porque el cariño casi siempre se te olvida Por eso tengo casi lista mi partida Y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Me ve ¿Cuántas veces me negaste tu querer? Yo con ganas de darte placer Y tú negociándome hasta tu sostén Yo no sé ¿Por qué fuiste tan mala mujer? Después que yo te di mi querer Después que yo te di mi querer A mí me parece que a ti también se te olvida ¿Cuántas noches me dejaste sola y arrepentida? Yo también estoy sufriendo más con tu partida Pero en este momento voy a empezar mi vida Se acabó el amor Se acabó el amor entre tú y yo Se acabó el amor Aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós Se acabó el amor 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 Se acabó Abraham Teo Se acabó El capitán Yandel Se acabó Dumbo el que produce solo Se acabó Se acabó Se acabó el amor Y El Candel Capitán Yandel Jennifer Lopez Chino Abraham Teo Ayer me vieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Correcho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca en cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella No sé, pero no dejo de mirarte, me tiende en otra parte, ni más cuando soy cerca de ti Y yo sé que viniste sola, por eso te llegó la hora Báilame, que bailando te enamoras Báilame como tú sabes, que será mágico esa vez Pégate a mí, báilame lento, antes que se nos vaya el tiempo Báilame como tú sabes, que será mágico esa vez Yo sé que aún no me conoces, pero cuando acabe la noche ya vas a ver La espera, la desespera, la conocí en la disco, soltero, tú soltera Yo quiero hacértelo de mil maneras, hacerte mía y en tu mano poner el balazo en mi carrera Desnúdate, sin apúrate, tú misma tócate, wey, mami, espérate Alócate, imagínate que ya te toqué, tú y yo en un bote por allá por San Andrés Si te digo que te amo, mami, tú me crees Si te digo que contigo me quito el estrés Si te digo que me duele el que tú no estés Una noche más, baila lento otra vez Báilame como tú sabes, que será mágico esa vez Pégate a mí, báilame lento, antes que se nos vaya el tiempo Báilame como tú sabes, que será mágico esa vez Yo sé que aún no me conoces Pero cuando acabe la noche ya vas a ver Todo de ti quiero recorrer Ya llevo tiempo buscándote Dime qué vas a hacer ahora Que por fin te encontré Se me trae mal como tú te mueves Yo voy a acercarme más si se puede Malo como quiera, yo estaré buscando la manera De tenerte la noche entera Báilame como tú sabes, que será mágico esa vez Pégate a mí, báilame lento, antes que se nos vaya el tiempo Báilame como tú sabes, que será mágico esa vez Yo sé que aún no me conoces Pero cuando acabe la noche ya vas a ver Si crees que voy a estar Cuando tú regreses, baby No va a ser así nunca más Ya yo me decidí a dejarte En mis oídos Ya yo me decidí a aceptar lo que me atrasa Y no detenerme por nadie más Hoy no te vengo a decir Que no puedo vivir Sin esos besos que me das No, no te vengo a entregar Ni la luna ni el sol Ya me siento bien sin ti Tú puedes pensar que estoy muy triste al verte ir Pero tú te equivocas Ya tengo a otro que me provoca Y digo, dale, 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 dale Que esta vez no corro hacia ti Tenemos cada uno otro destino Y dale, 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 dale No hay rencor Me voy de esta ciudad Te diva a Dios, tú toma otro camino Y dale, 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 dale Dale, 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 dale Le doy gracias a Dios por las cosas que a tu lado yo aprendí No te diste cuenta que ya yo me fui Nunca jamás pensé que a ti iba a ser así Que por mis sentimientos te aprovecharás de mí Y hay otra Que me das lo que tú no supiste dar Que me llenas de cariño, que me das felicidad Al fin me he vuelto a enamorar Así que dale, lo mismo debes hacer Que no me queda ni un minuto pa' pensarte Te enamoraste de otro que te acuerda Que a mí me perdiste ya Dale, 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 dale Que esta vez no corro hacia ti Tenemos cada uno otro destino Dale, dale, dale Que esta vez no voy a ser yo Que corra donde ti aunque tú seas mi amor Dale, 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 dale Que esta vez no voy a ser yo Que corra donde ti aunque tú seas mi amor Dale, dale, dale Que esta vez no voy a ser yo Que corra donde ti aunque tú seas mi amor Dale, 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 dale Play of skills El Capitán Yandar Mesías En tu casa dicen que yo estoy prohibido Pero tú te escapas cuando están dormidos No quieres que tú te vengas esta noche conmigo No te dejas salir si no te traigo el anillo Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el tipo Tu mamá me lo, mamá me lo Tu mamá me lo dijo Tu papá no me lo, mamá me lo, mamá me lo Tu papá no me respeta si te ves conmigo te da chancleta Será lo tatuaje o que pa' la cena no traje el traje Que le pasa, no sé Porque quieren que te traigan las doce Silidez que goce Porque coño te tienen en un closet En tu casa dicen que yo estoy prohibido Pero tú te escapas cuando están dormidos No quieren que tú te vengas esta noche conmigo No te dejas salir si no te traigo el anillo Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el tipo Tu mamá me lo, mamá me lo Tu mamá me lo dijo Tu mamá me lo dijo Cuidado que tu papá a mí ya él me tiene vigilado Dicen que mi estilo es underground Dile que un día de esto yo voy a estar nominado Tú tienes un buen papá, yo quiero una buena mamá Tú te escapas conmigo para tirarlo pa' atrás Te como venderito y te regreso en la mañana Te levanto al otro día y no ha pasado nada En tu casa dicen que yo estoy prohibido Pero tú te escapas cuando están dormidos No quieren que tú te vengas esta noche conmigo No te dejas salir si no te traigo el anillo Tu mamá dice que pa' ti yo no soy el tipo Tu mamá me lo, tu mamá me lo Es una loca Me manda videos a las más mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la facha a buscar Que la facha a buscar Que la facha a buscar Te viene conmigo no más Me mira cuando está atraganta Sabe, bebé Que vamos a hacer Que vamos a hacer En la noche Sabe, bebé Cristian Gil Que vamos a hacer Que vamos a hacer En la noche Estima loca Me manda videos a las más mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la facha a buscar Que la facha a buscar Ella te mete un gol como agüero Contigo me voy a cuero Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero El loca con la marihuana y coveína Se pone bellaco y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingala, baby argentina Hostia yo como loca lo va a hacer Hostia como tú me vuelve a nacer El comparto tú te lo mando a hacer Me pinto la risa y se cae en tacones Le ponte chingala fuera en los balcones Si se sale ya mi mano pone En la cama se pide y ya no me respeta Le pido un bebé y me da la combi completa Chucha, culo, culeta Chucha, culo, culeta Se lo hace pa' probar Te lo pide pa' llegar No te vayas a enamorar Yo no sé nada mal Cantarte una diosa Que acá y se lo basa Tocó una bolosa La matita de Buenos Aires Es una loca Me manda video al spa Mientras se toca Me dice que si hoy ya Que se muere conmigo que la vaya a buscar Que se muere conmigo que la vaya a buscar Dámelo pa' que nos podamos ver Con sus besos cura todos mis males En su cuello marquen mis iniciales Si me lo mueve pide que no pare Mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Si me pego atrás me dice dámelo Me lo saco en la boca pa' fumárselo Sabes que ahora no vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder, joder Ni yo sé que tomé, tomé No lo pa' de mover, mover Creo que me enamoré, moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, mujer, oh, eh Entre líneas, no sé, soy una loca Me manda video al spa Mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere conmigo Que te quito conmigo Que la vayas a buscar Que la vayas a buscar Me dice loca Se lo que sé Si se muere conmigo Y no me toca Que me pueda jugar Que no pueda aguantar Y que lo voy a matar Que lo bote en la cama Lo barre del coche Y no pueda respirar Que eso, baby Tengo un doctorado neto del sex ¿De dónde sale esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Pa' dame, pa' dame, pa' dame Que este culo se lo merece Pa' dame, pa' dame, pa' dame Si quieres que también te viera Me dejó de mover, yeah Me dejó de mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis trucos se devolver, yeah Me dice loca Se lo que sé Si no me toca Que me toca buscar Y que no pueda aguantar Y que lo voy a matar Que lo bote en la cama Lo barre del coche Y no pueda respirar In your eyes There's a heavy blue One to love And one to lose Sweet divine A heavy truth Water wine Don't make me too I wanna feel the way The way to dance In the night Night Track on the feeling Alone with the stars in the sky I've been running through the jungle I've been running with the world To get to you To get to you To get to you I've been down the darkest alleys of the dark side of the moon To get to you To get to you To get to you I'm looking for love And every stranger To come on She's in Girl, all for you Yeah, all for you I've been running through the jungle I've been crying Beat the world To get to you 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 Your fingertips trace my skin To places I have never been Blindly I am following ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!